Honduras prevé cubrir el déficit de energía en el primer semestre de 2024, pese a las olas de calor que se avecinan, según el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, Eric Tejada. Nosotros pensamos que estamos mucho mejor preparados este año para el verano y las olas de calor que se avecinan. Los problemas de la ENE se ven reflejados en las drásticas interrupciones diarias del servicio de hasta ocho horas en varias regiones del país, lo que según el CND, obedece a los trabajos de mantenimiento en las redes de distribución. Según las proyecciones del Centro Nacional de Despachos, vamos a cubrir el déficit. Además, el año pasado sucedió el tema de la transición de H que tenían los inventarios vacíos en la red de distribución y había un colapso de la red de distribución sumado a una ola de calor. Entonces, esto exacerbó el impacto de la crisis. Honduras tiene una capacidad instalada de 3.000 megavatios, pero ha tenido un crecimiento desordenado que la ENE denomina energía renovable variable que es incapaz de ofrecer firmeza al sistema durante los picos de demanda. A pesar de que hay 3.000 megas de capacidad instalada, en ciertos meses del año, cuando se cae la generación eólica, cuando hay sequía y se cae la generación hídrica, hay posibilidades de enfrentar déficit de generación. La electricidad generada con plantas térmicas oscila entre los 900 y 950 megavatios, más unos 520 producidos por plantas solares y 230 con dos parques eólicos. De la demanda de energía que tiene Honduras, alrededor de 600 megavatios son generados por varias hidroeléctricas, entre las que figuran la Francisco Morazán, al norte de Honduras que produce 300, Patuca Tercero con 104, Cañaveral y Riolindo al norte con 30 cada una y el Níspero al oeste de Honduras con capacidad para 22 megavatios.